Música Algo que pasa con la ciencia es que a veces se ve como muy inaccesible o como muy lejana, como algo que no me pasa a mi o algo con lo que yo no tengo nada que ver entonces creo que una forma de ayudarnos a acercar la ciencia a las personas que quizás la ven así de alejada es a través de volverla más humana la ciencia es una construcción social, es una construcción humana es algo que se da en un contexto, que hacen personas es contar las historias de esas personas contar cómo es que esas personas llegaron a descubrir, a inventar a crear aquello que crearon o que descubrieron o que inventaron hace a que la sintamos más cercana entender con qué obstáculos se encontraron, qué dificultades se enfrentaron cómo las superaron y sobre todo pensar a la ciencia como algo netamente humano pero que se hace en conjunto, como algo colectivo la ciencia no es individual, no es una persona, un día Newton abajo del árbol se le cayó la manzana en la cabeza, se levantó y dijo estas son mis leyes, pero no pasó así por más que esté esta historia de la manzana y de la genialidad de Newton y demás esas ideas estaban en el aire Newton se montó sobre ideas que ya habían tenido otras personas la construcción del conocimiento científico es a lo largo del tiempo y además en simultáneo hay un montón de personas trabajando todo eso lo vuelve mucho más humano lo vuelve una empresa, una empresa exitosísima humana pero humana al fin entonces creo que poder traer esa humanidad a la ciencia nos ayudaría muchísimo más, en ese sentido contar estas historias darles contexto, generar interés a partir de cuestiones que nos interpelen en el día a día atravesamos una pandemia, hablemos sobre vacunas hablemos sobre virus, hablemos sobre bacterias hablemos sobre cómo funciona el sistema inmune tuvimos discusiones sobre la legalización del derecho al aborto hablemos sobre eso también y así con todos los temas que nos interpelen como sociedad creo que eso también podría ayudar a que cada vez estemos un poco más cerca de lo que a veces vemos tan lejano que es la ciencia La red social tiene algo maravilloso que es la masividad la posibilidad de llegar a personas a las que antes no nos habríamos imaginado llegar, la posibilidad de hablar con esas personas de que haya un diálogo de que tengamos un acceso a ciertos personajes incluso que no habríamos pensado que podíamos acceder en otra oportunidad entonces eso de la masividad es interesante puede llegar a mucha gente tienen también el problema de que al ser algo tan accesible y donde todo el mundo colabora y todo el mundo genera contenido se hace también más difícil discernir lo que podríamos decir es científicamente correcto de lo que no entonces hay mucha fake news y hay mucha desinformación entonces creo que eso también es un desafío para quienes hacemos comunicación de la ciencia es pensar qué herramientas podemos darles a las personas no especializadas para que puedan empezar a identificar qué discursos son científicos y cuáles no entonces las redes creo que tienen esa potencialidad enorme también creo que quienes hacemos ciencia a veces nos cuesta exponernos o sea las redes tienen una exposición muy fuerte, muy grande entonces uno dice algo y enseguida puede viralizarse y pueden empezar a llegar comentarios que son muy agresivos, son muy dolorosos y no estamos acostumbrados a hacer eso entonces también hay que de a poco ir yo creo tratando de lograr que cada vez más personas que se dedican a la ciencia comuniquen lo que hacen les interese comunicar y también sean reconocidas por eso que ese es otro de los problemas en particular el podcast creo que tiene el podcast tiene algo que a mí me encanta que es la posibilidad de imaginar no estamos viendo la imagen nos estamos imaginando la historia que me estás contando yo la pongo en mi cabeza y me voy creando esos personajes y me voy creando esas historias es como leer un libro en algún punto y eso a mí me encanta tiene además la posibilidad del diseño de sonido entonces se va sumando esto de la palabra con el sonido y permite crear un mundo y un clima y una atmósfera en cortito, en chiquito es como una capsulita los podcasts de Contemos Historias por ejemplo duran entre 10 y 15, 20 minutos bueno en ese lapso tenés un mundo tenés una historia que empieza, que termina que te acompaña lavas los platos podés escuchar el podcast haces gimnasia podés escuchar el podcast sacas a pasear el perro, podés escuchar el podcast tiene eso, tiene la cosa de acompañar de cotidiano de chiquito, de autocontenido y la posibilidad de imaginar ¡Gracias!